¡Vámonos! 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 Y le haría que era tonta no chilló, de nada me robó, el contrario me ayudó, que me hizo un favor. Me cansé de una vez y por completo de mi vida Dile a ella que no es tonta, no fui yo Que nada me robó, que al contrario me hizo un favor Me cansé de una vez y por completo de mi vida Pues mi cura se da con tu partida No he encontrado en la manera de soltarse y seguir Pero gracias a ella, por fin salí de ti ¡Oye! ¿Y esto qué es? ¡Mambo! 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 ¡Oh!